El ex congresista de Acción Popular, Manuel Merino, participó en una ceremonia en la que se develó un cuadro con su rostro, ahí está, en los pasillos del Congreso de la República, por su condición de expresidente de ese poder del Estado. En esa ceremonia estuvieron presentes, la vemos justamente la actual titular María del Carmen Alba, así como parlamentarios y ex parlamentarios. A través de su cuenta en Twitter, Merino de la Magra, agradeció la invitación para develar el cuadro y aseguró que siempre defenderá la institucionalidad del Congreso. Previamente, en otra ceremonia, se develó un cuadro con el rostro de Daniel Salaverri, ahí está, posando también por su condición de expresidente del Parlamento.